Bueno, aquí grabando desde el Areo España, el evento y aquí a la orilla del mar Cantáurico. Paseo marítimo. Venga, en cinco minutos salen. La Orilla del Marín. Venga, su niño, desde el mar. Venga, nuestra vez se llama. Venga, ¿verdad? No. No. No, no. Gracias por ver, aquí. Tenemos aquí. ¡La Orilla del Marín. ¿Verdad? En la ciudad de México, en la ciudad de México, en la ciudad de México. ¡Gracias!